Hola, soy Luciana Contreras y hoy con mi compañero Diego Gas le vamos a presentar más sobre la identidad de nuestro colegio Antumapu. ¿Qué significa Antumapu? Antumapu significa tierra florida, porque Antu es sol y Mapu es tierra en Mapugungún. Y lo que nosotros queremos como colegio es sembrar una semilla y que si esta semilla se riega bien, se abona bien, entonces de ahí va a salir una linda flor, que son todos los aprendizajes que ustedes tienen y las personas que queremos formar. El colegio Antumapu surge en el año 2004, parte con la idea de nuestro sostenedor, una idea familiar, en donde nos dejaron bien claro los dos puntos importantes de este proyecto. Primero que nada era en la parte medioambiental del colegio y el respeto también por nuestras etnias. El colegio representa varios valores. Primero que nada, un valor de respeto. Nosotros tratamos de que ustedes, los alumnos, también los adultos, ¿verdad?, vivan en una comunidad en la cual todos se respeten, donde se respeten independiente de las características de las personas, independiente de sus creencias, independiente de su religión, independiente de la raza que ellos tengan. Eso se llama respeto. También nosotros cuidamos el medioambiente. ¿Por qué? Porque la misión nuestra es dejar un mundo sustentable para todos ustedes, para cuando ustedes sean padres, tengan hijos y sus hijos tengan hijos. O sea, por mucho tiempo, por todo el futuro. También lo que nosotros queremos es que ustedes puedan ser personas críticas, personas que se sepan relacionar de buena manera, personas que tengan opinión. ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? Las actividades que se hacen en el colegio, los patios, cómo nos enseñan a cuidar la naturaleza y la convivencia. ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? Del colegio que me da libertad y me deja hacer como quiero ser. Es divertido y que podías estar con tus amigos. ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? A mí me gusta el colegio porque es divertido y incluye los deportes, no deja ni un deporte atrás. Me gustan los alumnos y la calidad de profesores que hay. Estudiar. ¿Y qué más? Y hacer tareas. Hacer mis tareas y que me saque puro siete. Toda la clase porque los profesores son buenos con los otros. Desde nuestra tierra florida despedimos la nota de hoy. Sí, porque recuerden que Antumapu significa tierra florida. Esperamos que les haya gustado nuestra nota. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Bye, 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 bye Gracias por ver el video.